Música 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 Químelo dejar de ver antes, y si eres más de amor en ti quieres No asombran las guías, ca-o-o-pune-tás Químelo dejar de ver esos dos, vamos a seguir en mi alma por la Dígame mis amadas, ca-o-o-pune-tás Oh mi amor, I want you strong, I'm leaving a solo en el vale Oh mi amor, I'm losing control Oh mi amor, I want you strong, I'm leaving a solo en el vale Oh mi amor, I'm losing control Oh mi amor, I want you strong, I'm leaving a solo en el vale Oh mi amor Gracias por ver el video, gracias por ver el video